Señoras y señores, ahora sí ya le tengo a una invitada de primer nivel. Y si de primer nivel hablamos, obviamente es de Ema Viedma. ¿Cómo estás, Ema? Bienvenida al Sonido Urbano. Buen día, súper bien acá, luchando con la tecnología desde afuera. Sí, nos contaron que estás desde punta y bueno, qué gusto que te estés haciendo un tiempito también para hablar con nosotros porque justamente nos quedamos todos impactados con lo que era este vestido que usó. Ayer fue, ¿verdad? Ayer, Lele Ashmore, justamente en toda esta preparación para lo que es la gala final del Miss Universo. Así que, Ema, contanos un poquito sobre este vestido porque, bueno, la verdad que ver la figura de Lele Ashmore es una locura, así que todo le queda pintado, pero hay que destacar un poquitito ese trabajo que tengo entendido que fue 100% a mano. Sí, la verdad que los chicos de la tienda, o sea, con Pierrot tenemos un equipo genial. Estuvimos un poquitito a contratiempo por las fechas justamente que Lele siempre me decía, no entiendo por qué en estas fechas tenemos que viajar si todo es tan complicado. Y para nosotros también es muy complicado porque en noviembre y diciembre siempre estamos como a mil con trabajos y todo, pero no quería negarme a poder apostar por ella, ¿verdad? No solamente por ella, pero para mí ella es una representante de nuestro mismo país. Entonces teníamos que ver la forma de llegar, de hacer algo lindo, que no nos complique mucho, pero que sea algo lindo igual a ella, realmente todo le queda súper bien. Y ella me hablaba de los colores, ella me mostró las paletas de colores que le iban a su cuerpo, entonces fuimos desglosando que iba bien. Yo justo había traído unos tejidos del exterior, perdón que se le escuche a mi bebé. No, cero de tres, cero de tres. Estamos en la casa, enseguida seguro que se va a ir a jugar por ahí. Bueno, y así fue que logramos esa pieza. Llegamos, por suerte, el bordado hizo César Jiménez, que es el que está encargado de todo lo que es bordado a mano en la tienda. Y después estaban todos los chicos del taller que también pusieron su grano de arena, como se dice. Sí, y la verdad que justamente recién estaba mirando yo los demás vestidos, ¿verdad? Y las otras chicas, acá no más el chisme, ¿verdad? Y lo que sí que yo miraba, ¿verdad? Y realmente hay que decir que se destacó bastante el atuendo de Lele. Y encima tengo entendido que esta no es la primera vez que vos estás vistiendo a una Miss Universo en lo que es esta preparación también para el certamen, ¿verdad? Así que es como que vos ya manejás seguramente también cómo tendrían que ir vestidas para cada cosa. Sí, generalmente para todo lo que es Miss Universo, es la tercera o cuarta vez que estoy dando un poco de nosotros y de lo que hacemos en Pierrot. generalmente se ve mucho, se tiene que lucir mucho la silueta, que es como un poco contradictorio a lo que yo suelo hacer. O sea, las siluetas de nuestras marcas son como más estructuradas, un poco más fluidas, no tan al cuerpo, no tan sensuales. Entonces yo cuando empecé a trabajar con Lele dije, voy a adaptarme a lo que se tiene que ver. Lele también me habló de vestidos para la final y qué sé yo, pero eso ya no puedo hablar. Justo, te iba a preguntar eso. No, esta vez no, porque bueno, tuve una mala experiencia el año pasado, que sí, hicimos un trabajo muy, muy, muy dedicado un mes y medio y la verdad que el resultado no fue a favor, entonces dijimos más riesgo, tampoco queremos hacerlo. Y menos a poco, o sea, tan poco tiempo. Una pieza realmente para una final tiene que estar demasiado dedicada. Uno no puede cortar una tela y armar y así, o sea, no es algo montado, siempre tiene que ser algo pensado, algo hecho a mano, tiene que tener demasiado valor para mí, ¿verdad? Claro. Entonces, con Lele dije, estamos con corto tiempo, pero le vamos a ayudar sí o sí, y a ella todavía le faltan dos looks de Pierrot, que son divinos. Uno en especial que estoy así esperando. Esperando que sea publicado en todas partes. Sí, que es muy Pierrot y muy ella, o sea, siempre nosotros nos adaptamos a los cuerpos, a los clientes, o en este caso a una miss. Y nada, no sé, estamos súper contentos con la repercusión. Yo desde acá, acá desde la plaza, mirando, Dios mío, este cuerazo. ¿Verdad? No, es que es así mismo como le decías. Lele tiene un cuerpazo, hay que decirlo, así que a decir así como que más fácil también que todo, ¿verdad? Le quede espectacular, ya quisiéramos nosotras, ¿verdad? Así, Diosas. Pero sí, lo que te quería preguntar, ya que ahora estás mencionando, porque justo te iba a decir, vamos a seguir viendo a Pierrot y a Emma Viedma durante lo que es esta preparación para el certamen, y justo ya me estabas respondiendo solita. ¿Podés contarnos en qué ocasión vamos a volver a ver? La verdad que es una pieza muy especial para mí, pero no es una pieza para ninguna final ni nada. Te estoy súper sincera. Que justamente te estaba comentando que los tiempos no me daban para arriesgar, y ni a la marca, ni al equipo, ni a mi nombre. Claro. Y tampoco a Lele, ¿verdad? Yo sé que alguien le estaba haciendo el trabajo y no quería meterme ahí. Yo creo que hay que respetar muchísimo eso, el trabajo de los baleas. Y yo sé que igual ella va a estar espléndida. Y esta pieza que le hicimos, que lució ayer, también es una pieza muy importante, súper elegante, y es lo que pudimos hacer, o sea, hasta ahí pudimos llegar, ¿entendés? No sé si hay algún colega más que está ayudándola. La verdad que no estoy siguiendo todo, todo, pero seguramente van a haber otras piezas nacionales muy buenas. Emma, te quiero preguntar algo, ¿verdad? Sabemos que de repente capaz Lele no recibió todo el apoyo que uno esperaría para una representante de Miss Universo, de nuestro país, por parte de la gente. ¿Qué dirías vos sobre cómo le ves realmente a Lele para este certamen? ¿Qué le dirías también a la gente? Vos que sí tenés una cercanía seguramente un poco más estrecha trabajando con ella. Yo la verdad que sentí muchísimo, le sentí mucho a ella, y me dio mucha no pena, porque no es pena, o sea, me dio un poco de rabia realmente que nosotros como paraguayos estemos comparando con lo que se vivió el año pasado. Que estemos comparándole a ella, o a la siguiente, o a dentro de cinco años. No, hay personas iguales. Yo creo que Lele es una muy buena representante, le conozco hace años. Ella siempre desfiló para mi marca, siempre fue muy predispuesta, muy respetuosa. Yo siempre le vi trabajando a ella. Sí es una mujer distinta, o sea, es como yo le dije esa vez que vino para hacerle los diseños. O sea, le dije, mira, Lele, o sea, vos sos una mujer sexual. O sea, yo te miro, mujer, yo, yo mujer te miro y hija de tu madre. Porque así, kilometrajes, curvas, pecho, así muy exuberante. Súper sensual. Y hasta yo le dije muy sexual también. Pero ella no tiene, o sea, eso es a favor a ella. Solamente que hay que ver cómo ir ajustando, ¿verdad? Y me pasa una mujer hermosa. Hoy día yo creo que para mi universo ya no solamente tienes que tener rostro, o sea, ya es otro. Es demasiado, demasiado, demasiadas cosas abarcan. Uno tiene que conocer a su país. Tienes que saber de la identidad nuestra, de la cultura. No solamente venir, poner una cara linda y tener un cuerpo lindo y chao. O sea, yo a ella la apoyé porque siempre le vi laburando, estando en todo. Hay gente que no le conoce, hay gente que sí, hay gente que le quiere, hay gente que no. Así como a mí tampoco me quiere todo el mundo, a vos tampoco, seguro. Esto pasa, le pasa a todo el mundo. Pero una vez que uno elige lo que va a hacer, tiene que bancarse. Y eso es lo que yo vi en ella. Se estaba bancando, ¿entendés? Y yo creo que ahora el resultado está saliendo. De tanto que se bancó la mala onda, que eso yo digo, no entiendo cómo pueden tirarle tanta mala onda. Porque la está remando. Ustedes no saben lo que es ese trabajo. Es así, a modo propio estar todo el día de acá para allá, que entrevistas, que estar bien, no descansar, prepararte para ir a representar a tu país. O sea, es muy injusto estar tirándole mala onda a una representante nuestra, ¿verdad? Y estar comparando, que eso es más, o sea, no podemos estar comparando. Todos los años vamos a tener una representante distinta y tenemos que hacerle el aguante. Así como hacemos a la selección, que igual no se puede al mundial. Pero bueno, hay días que, hay veces que van a ser mejores que otros, qué sé yo. Pero son dignos representantes siempre. No, por eso yo estoy feliz con todo el resultado que está dando ella. Y le siento también mucho porque estoy mirando en las redes, no estoy mucho tiempo colgada con las redes. Porque estoy con mi bebé cinco meses. Y justo ayer ella posteó que estaba muy sensible, que está sintiendo al país. Y yo dije, al fin, o sea, qué buena onda que le estén apoyando, que ahora le estén dando aliento. Porque ella necesita. Me veo mucha rabia, la verdad. El paraguayo es así. El paraguayo tiene que criticar, criticar y miren su ombligo y después critiquen. O sea, no sé. Tenés toda la razón, Emma. Y gracias también por hablar sobre este tema porque sabemos pues que ahora es como que todo el mundo parece que quiere opinar, criticar, lo que sea. Sobre todo lo que tiene que ver con Miss Universo, así como decías vos también. Pero lo que sí que estamos también muy contentos por haber visto semejante vestido, por haber visto moda paraguaya en lo que es esta edición del Miss Universo. Y bueno, esperamos muy ansiosos para ver lo que son los próximos vestidos, verdad, las próximas galas. Bueno, Meli, muchísimas gracias por contactar conmigo. Yo feliz acá tratando de adaptarme también a los horarios y espero que le vaya súper bien a Lele se merece y así como las siguientes conjuntantes también, verdad. Muchísimas gracias, Emma. Bueno, vamos a estar hablando y después comentamos sobre los próximos looks. Dale, dale. Estamos hablando. Un beso. Un beso. Chao, chao.